Hola soy Raquel bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy quiero hacer un proyectito sencillo con estos papeles de stampería la colección wonderland que es muy bonita muy dulce así que le quiero dar un estilo un poquito sino shabby al menos vintage suavecito ahora os enseñaré los papeles pero quiero utilizar la vintage foto para entintar lo que requiera y cartulina clarita de acompañamiento ya sea blanca crudo o por ahí y algunos diseños no me gustan mucho como el caballo este con cuerno pero otros me encantan hay unos papeles preciosísimos la voy a enseñar igualmente aunque ya la habéis visto la mayoría porque no es una relación nueva pero hoy toca y para complementar el proyecto voy a utilizar mi máquina de coser aquí la tengo que pesa un mundo vale es una eje sencillita así que alguna costurilla recta haremos os enseñaré los papeles y Para darle un poquito de carácter a algunas cartulinas, esta es una cartulina blanca a la que le he entintado un poquito los bordes para hacer una prueba con Vintage Photo, como os decía. Entonces, quiero combinar dos tonos de nubo, este azul y este que es el Indian Gold, para ver si consigo un efecto chulo que luego pueda aplicar en alguna página o alguna tarjeta o lo que se nos ocurra. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Vale? Entonces, hay que llenarlo con el video. ¿Vale? 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 Actualmente? y aquí, bueno, la cara que corresponda, le voy a aplicar un poquito de textura con el nudo y una plantilla. Lo de marcar con el lápiz antes de cortar es una cosa que yo no suelo hacer, pero es muy recomendable para principiantes o para gente que no tenga muy claro el diseño que va a tener su página. ¿Por qué? Porque evita que nos comamos diseños que nos interesan, que nos pasemos con el cúter, en el caso de que usáis cúter, sin querer, ya colocas la página como quieras, ya no tienes que estar usando la regla con tientos, pues el cúter se te puede resbalar un trocillo de más, entonces, si estáis empezando, lo recomiendo un montón, porque así ya podéis ver, pues más o menos, cómo va a quedar vuestra página. Entonces, esta es mi idea, no voy a pegar de momento nada, ahí estamos, voy a entintar, voy a decorar un poquito más, y sobre todo había querido cortar esta para poder trabajar ya sobre la otra cara. Ahora, le vamos a poner un poquito de textura con la nube, qué bonito queda, muy bonito, me gusta. La plantilla es que es muy bonita, también os dejaré el enlace en la cajita de descripción. La plantilla es que es muy bonita, también os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Algunas de las páginas, creo que la segunda y la cuarta, las voy a hacer un poquito más cortas en altura. Otra de las cosas que quiero utilizar es este velum, papel vegetal, que tiene un pelín de tono dorado, no es muy agresivo, pero tiene un dibujo marcado. Y lo que voy a hacer es quitarle la marca del papel, doblarlo y meterlo en algún sitio. Voy a intentar entintarlo, que no sé, creo que sí que se puede entintar. Sí, sí que se puede entintar, así que lo entintaré un poquito y lo colocaré entre la tercera y la cuarta páginas. Así el lomo será más chiquitito. Le daré como 1,7 o algo así al lomo central, que sería desde la mitad de la hoja aproximadamente. Y esto va a estar en el lomo, le vamos a dar 1,7, que vendría a ser algo así. Y voy a ver si pliega bien, supongo que sí. Quiero usar también esta troqueladora de bordes de Marta Stewart. en algunos de los bordes, en uno de los cantos del papel, a un bolsillo que le pueda poner, a una tarjeta, no lo sé. Pero os la enseño ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No pasa nada. Entonces, a lo mejor queréis algo más sencillito, más cortos, decidme en comentarios que os parece, para ir modificando un poco la línea del canal. Y eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Y hasta muy pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.